No sé qué estaré pagando en esta vida Por mi recalma la suerte del amor Vuelvo entre mi y suela misma piedra Subiendo la condena en la equivocación Hoy solo la vuelta es mi cabeza Y mata la tristeza y en la desolación Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera un rincón solo despertar Pero es algo que me ha visitado en día Porque la única seguridad siempre ha tenido que aguantar Y lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy me pide solita y no morar Por mi recalma la vida Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte Tal vez me vaya mejor